Hola Muy buenas tardes o buenas noches, depende de qué lugar del mundo me sigan ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, yo estoy en París, ya son las 7.56 Díganme, ¿qué hora es donde están? Y aquí es ese invierno, por eso que estoy tan abriada Y miren lo que tengo aquí Ya, ahora sí Estoy aquí en París Voy a pasar el año nuevo con esta vista Vendo los fuegos artificiales ¿Ven qué bella se ve la torre? ¿Les gusta? Va a estar maravilloso el año nuevo acá ¿Sí les gustó? Aquí es invierno, hoy ya llovió un poquito Ya paró, gracias a Dios Les mando besitos a todos Espero que hayan pasado una muy linda Navidad Les mando abrazos a todos Y yo, estoy toda abriadita por eso porque aquí hace mucho frío Pero después de año nuevo me voy a la playa Así que son los últimos días de frío Y me voy a disfrutar de Dubai ¿Quieren ver de nuevo la torre? Miren Miren qué linda Hoy fui a conocer el arco de triunfo También tomé algunas fotos ahí Antes de que comenzara la lluvia Así que luego las voy a estar subiendo Atentos a mis fotos que voy subiendo en Instagram Comenten, denle like Besitos a Dani Adicto Y voy a estar ahí dándole corazoncito a todos sus comentarios Les mando besos Ya, y me voy a abrigar Bye bye